Ok, ok, muchas felicidades para los novios Anil Nui, Natalaya, a ver fuerte el aplauso que se escuche Los próximos sucriptes de Enrique Ya me quieren contactar que volé, pero no, yo respeto a mi primo Enrique Sale, vamos, que volé, no nos suena, como dice, para los novios, la familia Camarillo y también la familia Frausto, vamos Aún es que no vayan preparado Quisiera volver a hablarte, decirme cuando te llamo, y abrazarte, como antes Quiero ser sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre te dirías, cada día Y si no me haces, despertando la niña, en medio se escupinó el ángel, me contigo Y no me llamo con mentiras, fabricando fantasías Y no me llamo, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!